¡Suscríbete al canal! Y otra es que hicimos una salsa con este rico vino dulce, Pedro Jiménez. Así que nada, les invito a que vean cómo se preparan, lo fáciles que son y lo ricas, lo ricas que van a quedar. Así que vamos con la receta para hacer esta maravilla de torrijas. Bueno amigos, para estas torrijas de Semana Santa, porque eso es un postre de Semana Santa, vamos a usar un pan, el que vamos a trocear luego, usaremos huevos, canela, cáscara de limón, leche entera. Es con lo que vamos a preparar esta leche para poner estos aromas. Esta canela es muy especial, especial porque me la mandan de Chile. Mira que tronco de canela, y huele increíble. Canela entera gourmet. Esta canela es chilena. Así que vamos a poner la leche lo primero, con el limón, con la canela, y luego cortaremos el pan para remojarlo con esta. Ponemos un buen fuego. Mientras vamos cortando el pan, la canela va soltando su aroma, el limón, y vamos a hacer unas torritas riquísimas. Bueno amigos, la leche ya la tenemos lista. Ahora vamos a poner aceite, porque esto va rápido. Vamos a poner a remojar el pan con la leche. Vamos a batir los huevos, que los pasaremos cierto por huevo. Y acá no les comenté nada, pero acá tenemos miel, canela en polvo, y el vino este dulce Pedro Jiménez. ¿Por qué? Ah, y también azúcar moreno. Porque vamos a hacer una salsa para servir unas torrijas con salsa, y otras con azúcar como se sirve habitualmente, con azúcar y con canela molida. Así que vamos a hacer de las dos maneras. También les iba a mostrar que vamos a hacer también dos tipos de pan. Uno que son así, con más miga y va a ser rectangular, y los otros de este modo, que van a quedar muy bonitos, muy guapos. Así que vamos a calentar el aceite. Ya pusimos el fuego, vamos a batir los huevos, y a remojar nuestros panes. A ver, vamos a empezar aquí, ¿cierto? Batiendo un poco los huevos, donde vamos a ir pasando el pan ya remojado a la leche, y ahí va a ir directo al aceite. Ahí. Quedan muy ricas y son las torrijas de Semana Santa. Entonces así lo vamos a dejar listo, y vamos a ir viendo cómo remojamos el pan. Bueno, vamos a ir remojando entonces ahora el pan. Lo vamos a poner por encima. Qué rico huele. Esta canela, la verdad, que da un aroma enorme. Gracias hermana, mi hermana Maribel, por esta canela tan rica, que nos mandó, y la que estamos usando hoy. Bueno, así vamos a ir entonces remojando nuestro pan, y después lo vamos a pasar por el huevo. Bueno, amigos, ya tenemos remojado aquí, con el huevo también, ¿cierto? Y vamos a ir a la sartén, que ya está justa de temperatura. Torrijas, torrijas. Es fácil y rico. Aquí esto es tradición. Mira cómo queda de rica, de verdadísima. Mmm. Qué guapas además quedan. Vamos a poner más a remojar, porque si no, a ver si, si lo echamos aquí, y vamos a ir enseguida poniendo otras más. Aquí está con la leche. Se hacen muy rápido. Aquí ya tengo algunas ya listas para sacar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Escurrimos un poquitín. Y el papel absorbente. Vamos a girar un poco más esto, para que se haga un poquito más. Esto también ya está. Bueno, bueno, así vamos a seguir entonces hasta tener nuestras torrijas terminadas. Bueno amigos, ya estamos terminando nuestras ricas torrijas. Mira qué cantidad nos ha salido. Ya apagamos el aceite. Porque estamos ahí que vayan escurriendo bien. Y ahora vamos a hacer la salsa que les había dicho con el vino, con la miel, la canela. Bueno, ahora vamos a hacer esa salsa que les dije de vino dulce. Pondremos cierto una... un medio vaso. Un medio vasito. Pondremos también unas cucharadas de azúcar. En este caso voy a usar azúcar moreno. Le voy a usar azúcar moreno. Dos cucharaditas. Bueno, dos cucharadas en realidad. Dejamos que se vaya reduciendo. Para luego agregarle un chorro de miel. Y esa será nuestra salsa para estas ricas torrijas. A las otras les pondremos por encima azúcar normal y un poquito de carne en el polvo. Bueno amigos, ya tenemos nuestra salsa. Mira, que rica. Ahora la retiramos del fuego y le ponemos un chorrito de miel. Ahí. movemos un poquitito y ya lo tenemos listo para ponerle a estas ricas torrijas. ¡Jolín! ¡Qué bueno! Mira. ¡Qué salsa más rica! Ya terminé con esta cuchara. Vamos a ir a entonces mirar. Mira qué rico. y esta y esta la bañamos ¿cierto? con un chorrín ahí de salsa. La salsa al Pedro Jiménez. pues ahí. Y a estas otras les vamos a poner azúcar y canela que ya la tenemos todo aquí unido. Le ponemos ahí azúcar y canela. Pues aquí están nuestras torrijas de Semana Santa. Miren qué cosa más rica. Están deliciosas. Y ya vieron lo fácil que es hacerla. Así que todos a preparar sus torrijas de Semana Santa. Hasta una próxima receta amigos. Adiós. Felices fiestas.